Así que después de estar varados casi una semana en Panamá, tuvimos que volver a Costa Rica. La situación allá cada vez se está poniendo peor, justificada de alguna manera por las protestas que tienen. Sin embargo, en estos casos siempre hay terceros que salimos afectados. Toda la gente dice, qué increíble ser Noma Digital, hasta que te quedas varado. Y así estuvimos una semana sin poder avanzar ni para arriba ni para abajo, encerrados en nuestro hostal. Así que no nos quedó de otra que volver a Costa Rica. Y esto fue posible ya que el día de ayer se abrió un corredor humanitario, porque la ciudad está asfixiada. La parte de Chiriquí, que era donde estábamos, está en desabasto, desabasto de comida, desabasto de necesidades básicas como gas propano, gasolina. Entonces se abrió un corredor, aprovechamos y nos venimos. Así que acá andamos, vamos a aprovechar para visitar un par de lugares que teníamos pendientes. El día de mañana ya tenemos nuestra entrada para este Parque Nacional, que dicen que son los más bonitos. Por acá andaremos unos días, tuvimos que cambiar nuestros planes. Les daré estar un mes entero en Panamá y visitar, grabar contenido, hacer cosas por allá. Cambió el plan, así que nos vamos a otro país. Por lo pronto aprovecharemos para estar aquí nuevamente y recorrer esos parques maravillosos. Tenemos algunos animales que retratar. Así que muchas gracias por estar al pendiente. Estamos bien. Todo bien, nada más fue un mal rato. Ya tocará para otra ocasión conocer Panamá, o tal vez no, quién sabe. Saludos.